Y estamos regresando, gentiles amigos, a Super Exclusivo. Son las 6 y 30 minutos en uno y 6 y 29 en el otro. Eso es así. Oye, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esto lo hace un ratito aquí. Dije que le hicieron una, le cometieron una injusticia con Javier Cerriani, que lo tuvimos aquí los otros días como invitado especial. Eso es así. Lo sacaron, o sea, no lo dejaron, lo vetaron en la megaestación, en el programa de La Burbu y de El Molusco, El Gordo y La Pelúa. Bendito, qué pena, ¿verdad? Qué pena. Que aparente y alegadamente Topi Mameri fue el que dio las instrucciones. Señoras y señores, tengo en línea telefónica a Javier Cerriani. Hello. Hola, ¿cómo hay? Hola, Héctor. Lamentable el hecho que pasó esta tarde aquí en Puerto Rico, en San Juan. Con el señor Topi Mameri, o la empresa SBS Puerto Rico. Wow. Que muchas veces no tiene nada que ver con SBS Miami o Raúl Edarcón, precisamente. Pregunta, Javier. Yo dije aquí que creo que Jaron Rosario te había hecho las gestiones. Estaba todo planchado allí, ¿verdad? Estaba todo bien planeado desde el día martes para asistir hoy al programa de la mega. Yo no estoy vetado en SBS. Raúl Edarcón lo considero todavía mi amigo. Yo me fui bien de la compañía de SBS porque ya teníamos un... Yo tenía un cansancio de la radio y me fui para hacer otra cosa y quiero que me dejen en paz. Pero yo no voy a permitir que una compañía como SBS, manejada por Topi Mameri acá en Puerto Rico, me censure a mí. A mí no me va a censurar nadie porque yo he trabajado muchísimo, 10 años en Miami, por la libertad de prensa porque detesto a las dictaduras, detesto a Fidel Castro y yo no voy a permitir que ningún gerente que se cree más dictador que Fidel Castro me vete a mí. Me vete a mí. Yo fui familia de Raúl Edarcón durante 5 años en su compañía, trabajando para liberar cubanos, para hacer cosas comunitarias. Tengo la llave de la ciudad de Miami y soy un ejemplo como comunicador social y honré los micrófonos de Raúl Edarcón haciendo lo que su padre siempre soñó, defender la libertad de prensa. Los micrófonos de SBS siempre fueron creados por su padre, creados por el niño Raúl Edarcón para tener libertad de expresión que su padre no pudo ver en Cuba. Y eso es una vergüenza. No sé si fue Topi Mamedi quien haya sido quien me vetó el CBS ahora. Ahora se la va a tener que ver conmigo porque yo voy a investigar quién me vetó y voy a hacer esa denuncia a todos los organismos que sean necesarios porque quien haya hecho el veto hoy está poniendo en peligro la compañía de SBS. Está poniendo en peligro la ética moral de la compañía de SBS y no me voy a quedar tranquilo y no voy a parar hasta que ese hecho sea reivindicado. Y sé que los gerentes y los ejecutivos no son Raúl Edarcón, al cual hoy le mandó un email diciendo todo lo que había pasado porque él es mi amigo y yo considero que él no sabe lo que está pasando. Javier, tú tuviste, independientemente, porque esto no tiene nada que ver, no se puede coactar la libertad de expresión a nadie, pero tú tuviste por casualidad algún problema con Topi Mameri en Miami, con algún comentario que tuvieses hecho cuando tú estabas en el radio y los problemas aquellos de Noelia y de Yolandita. Héctor, Héctor, vamos a empezar por el principio. No es normal que un gerente de estaciones de radio tenga una esposa cantante. Eso no es ético. Ningún gerente de radio se puede beneficiar con un familiar. Esa es una ley de la radiodifusión de los Estados Unidos. No puede favorecer a un familiar ni a tu hermana ni a tu esposo. Entonces empezamos mal porque tenemos que hablar de Yolandita, y lamentablemente tengo que hablar de Topi. Aunque yo nunca lo he nombrado, siempre he dicho el esposo de Yolandita Monge, y él se ha metido solo en problemas con la prensa y con el espectáculo porque evidentemente ya él es una persona pública. Entonces ya estamos empezando mal. Hay cosas que no se hacen. No puede haber un gerente de radio teniendo una esposa cantante. Eso es ilegal para mí. En mi país pasa la cárcel por eso. Entonces yo no entiendo cómo han permitido todos estos años que ruede las canciones de Yolandita Monge y se beneficie el bolsillo. Topi Mameri. Es decir, ahí empezamos mal. Hoy estoy aquí en un evento con toda la prensa que está indignada con lo que ha pasado esta tarde en Mega. Javier, a este momento que estamos hablando, que son las 6 y 35 minutos hoy jueves, ¿estás tú seguro de que vino esa orden de parte de Topi Mameri o de otra persona? Lo único que sé es que cuando yo, la señorita Beatriz Sánchez, me dijo que yo no iba a ser entrevistado en SBS Puerto Rico, Topi Mameri se escondía detrás de una escalera y me vio fijamente a los ojos. No se atrevió ni a saludarme ni a decírmelo a él en la cara que yo no podía entrar en SBS. Lo vi pasado por una escalera para que él escuche la conversación cuando a mí me decían que no podía ser entrevistado por los micrófonos de Raúl Edalcón. Yo no puedo afirmar que haya sido Topi o quien haya sido quien me metó. Esto no lo voy a dejar pasar. En alta altura del partido no voy a dejar pasar más censura ni en Puerto Rico, ni en Cuba, ni en Miami. ¿Me entiendes? O sea, es algo que yo no voy a permitir. Y voy a investigar quién fue y voy a investigar a esa persona de arriba abajo a ver si realmente esa persona tiene las cosas en claro, es honesta y no ha entrado en corrupción. Javier, pregunta que te voy a hacer. Tú llegaste allí a la emisora. ¿Tú te llegaste a presentar allí en la emisora? Por supuesto, yo entré a las instalaciones, salió Hilda, una de las relaciones públicas de Megas TV, que le dio mucho gusto conocerme porque yo fui parte de la familia de Raúl Edalcón muchos años. He colaborado para que esa empresa gane dinero, para que se hagan los ratings. He sido prolijo. No he cobrado un solo peso de payola, tengo las manos limpias, no me agarraron en nada porque soy un profesional honesto. Y jamás voy a hablar mal de SBS porque yo no hablo mal de una empresa que me voy. Y sobre todo si me quedo en amistad con Raúl Edalcón. Pero esto yo no se lo permito ni a mi madre. Javier, pregunta. ¿Te has podido comunicar con el señor Raúl Edalcón? Mira, yo lamentablemente le mandé un email a su secretaria Ivette, que tengo muy buena relación, y le expliqué que esto a mí me está poniendo una situación de humillación y de perjudicarme la imagen. ¿Me entiendes? Ya tengo a Fernando Arrincón diciendo que él me votó, tengo programadores hablando de cosas que no tienen que hablar, y yo me fui con la bandera blanca de la paz. Ahora, si ellos quieren la guerra, entonces me están provocando, me están humillando, y yo no quiero entrar en problemas porque yo cuando me voy de una compañía, si yo hago la barciana y no hablo más de esa compañía. Pero evidentemente aquí hay mucha maldad. Y yo creo, y honestamente, que el sector Stopping America pertenece al viejo juego de la industria que se tiene que terminar. Tenemos un presidente negro, tenemos un mundo que ha cambiado muchísimo. Hay ejecutivos que se tienen que ir porque se han hecho mucho daño. Y tienen que renovar esa empresa para con la dignidad que tuvo en su momento. Así no van a ningún lado. Mira el daño que está haciendo Chávez a las comunicaciones ahora mismo en toda América Latina, cerrando 243 emisoras. O sea que eso no se puede hacer, pero por eso te digo que tienes que averiguar exactamente si esas órdenes bajaron directamente de Topping, Mamery. ¿Por qué bajaron? ¿Qué hiciste tú para que ellos te vetaran? Y sobre todo, ¿por qué te dejaron llegar a las facilidades de ESPES y no te lo dijeron? Mira todo, porque ¿por qué Topping, Mamery justo en ese momento sale por una escalera y me mira desde arriba? ¿Me entiendes? Es una humillación. Pero eso a mí no se me hace. Porque Raúl Alcón sabe qué clase profesional soy. ¿Cómo usé esos micrófonos para liberar a sus compatriotas? En México me he ido a las chapas a liberar a 72 cubanos. Y siempre honré la libertad de expresión. Me venga a mí. A mí. Quien sea a censurarme. Javier, Javier, tengo entendido, nos acaban de informar, nos acaban de informar que aparente y alegadamente el productor del programa de la Bulbu y de Molusco, el Gordo y la Pelúa, aparente y alegadamente acaba de ser despedido. Se llama Hilton George. ¿Ah, sí? Esto es aparente y alegadamente. Yo creo que aquí la suerte está partiendo por lo más fino porque de la misma producción fue que se comunicaron contigo para que tú estuvieras allí. Pero ¿por qué están votando a Hilton George? Yo no entiendo. O sea, yo voy de buena fe. Pregunté, ¿están seguros que me quieren el show? Sí, te quieren el show. ¿Entiendes? Yo no estoy terribado con SMS. Yo tengo buena relación con el dueño de todo esto. Entonces no quiero que los pichis del medio son los que estropean, porque la compañía no es de ellos, la compañía de Raúl Alcón. Y por supuesto que yo no voy a descansar hasta que mi dignidad, porque me dejaron entrar, me lo hicieron en la caja y tenía topi mirándome desde arriba. ¿Qué desastre? Javier. Un plan macabro, un plan macabro. Penoso, penoso por demás, hermano. Penoso por demás.